Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos dentro de la Universidad Autónoma de Occidente. Están de cumpleaños, 50 están cumpliendo aquí en nuestra capital, Valle de Cauján. Pues hemos invitado a Carlos Andrés Moreno, que es el jefe de Deporte y Recreación de la Universidad. Nos alegra, Carlos, saludarlo y felicitaciones. 50 años no se cumplen todos los días. Muchísimas gracias y estamos de celebración este año. Bueno, hablemos un poco de todo esto que estamos viviendo en los 50 años, ¿dónde se involucra el deporte? Bien, sí, este año la Universidad con motivo de la celebración, a bien consideramos, justo coincidió con nuestro marco de Copa Guao, que es un evento universitario en el contexto del deporte, del deporte de competencia, en el cual invitamos a nuestras universidades amigas aquí de la comarca, alrededor de nueve disciplinas deportivas. Ya son 14 versiones, ¿verdad? 14 versiones de la Copa Guao, sí, estamos en esta versión número 14 de año 2003. Y qué bueno, porque hacía rato no se hacía, pues por pandemia se paró mucha cosa y qué bueno que reaparezca también esto del deporte acá. Sí, la verdad es que ha sido como un renacer. El año pasado en los Juegos Nacionales Universitarios, el lema fue Deporte por el Reencuentro y un poco aplica también para el nivel universitario de Cali. Estamos en un evento deportivo del reencuentro después de la famosa pandemia COVID-19. Bueno, ¿cuántas disciplinas estamos viendo aquí en esta Copa? Tenemos nueve disciplinas deportivas, seis de conjunto y tres de orden individual. Sí, entonces por ahí ya vamos avanzando en el calendario deportivo. Se sigue creciendo el nivel universitario, donde casi no se trabajaba anteriormente, que ahorita se le está parando un poco más de bola. Es una verdadera cantera también para el deporte de alto rendimiento. Yo creería que es posible trabajar sobre, digamos, algunos deportistas que son formados, que vienen con alguna base en algunos deportes, pero sin lugar a dudas sirve también para formar deportistas, para aportar al deporte de altos logros en algunos casos. Pero más allá de eso es generar ese reencuentro y la fiesta universitaria, el deporte que ha sido famosa en muchos años en Colombia. Y además del deporte, Carlos, ¿qué otras celebraciones están teniendo en estos 50 años? Bien, la universidad está haciendo alrededor de los 50 años diferentes eventos, eventos de tipo académico, de tipo social, pero básicamente es amparado un poco en las fortalezas de la universidad, que ha definido la equidad, la inclusión, elementos que son claves dentro de las instituciones de educación superior, trabajar sobre esos pilares para hacer distintas actividades. Hoy por hoy, ¿número de estudiantes que está manejando la universidad? ¿Se ha incrementado? Bueno, esas cifras han cambiado un poco, muy seguramente después de lo que todos sabemos que aconteció en el mundo, las universidades han sufrido algunos cambios, nosotros tenemos, creo que por lo menos en el deporte, tenemos muy buena participación. Y creo que a nivel de academia se está volviendo a fortalecer, es decir, la pandemia golpeó fuertemente a todos los hogares de Colombia y eso impactó, por supuesto, las matrículas. ¿Y en esos cambios del oficio de habla, Carlos, también se involucran nuevas carreras para los muchachos? Sí, sí, porque la pandemia generó una, yo diría como una explosión de programas, sobre todo en el entorno de modalidades combinadas o virtuales y todas las universidades están saliendo con programas nuevos. Pues, Carlos, de despedida ya pues invitamos en su voz a que los muchachos lleguen a la autónoma, que hay muy buenas ofertas académicas para que lleguen acá. Claro que sí, ampliamos y extendemos una invitación a toda la comunidad caleña a que puedan conocer nuestro campus, a que puedan, pues, vivenciar. Tenemos actividades que son de un día al campus, donde ellos conocen los programas académicos, pero también pueden vivir lo que son los seccionarios deportivos. Así que está abierta la invitación. Tenemos más de, yo creo que alrededor de 40 programas académicos, más las maestrías, más los doctorados, así que hay una muy buena oferta académica. Qué bueno, pues, Carlos, nos alegró saludarlo, que siga de celebración. 50 años, chévere, que los hayan cumplido y con todas las de la ley. Y que sigan llegando muchos logros, que sigan llegando estudiantes, que es lo importante de que el estudio, la educación, perfila muchas veces una mejor persona para la sociedad. Muy amable. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por visitarnos. Y estamos ya en finales, mañana tenemos final de fútbol sala, el próximo lunes final de voleibol, mañana tenemos final masculina de fútbol, así que estamos en la fiesta deportiva. Ahí está la invitación. Las buenas noticias en logros para contarlo. ¡Suscríbete al canal!